Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Segunda parte del programa Mitad de Semana, ahora ya con tapabocas porque vamos a hacer unas entrevistas en piso con líderes de la comunidad de aquí de AXA. Les decía que esta es una programación especial porque estamos conmemorando la Semana de los Derechos de los Pueblos Indígenas y hoy vamos a hablar con líderes de una comunidad con la que venimos trabajando hace tiempo en conjunto con Tierra Viva. Por cierto, estamos ahora en la oficina de Tierra Viva y también trabajamos de cerca con Codeupi. Es la comunidad de aquí de AXA, que es un largo camino para llegar a casa. Tienen un camino de más de 15 años ya para poder llegar a sus tierras. Recordemos que el principal problema es que para poder llegar a la tierra, a sus tierras, necesitan un camino. Pero ese camino, la construcción de ese camino no se puede ejecutar porque las tierras pertenecen a propietarios privados. Entonces, a pesar de que en 2019, el año pasado, se aprobó una ley de expropiación para la construcción de ese camino, el documento tuvo errores. Entonces, nuevamente, por culpa de esos errores, no se puede construir el camino y esta comunidad no puede acceder a su tierra. Entonces, este jueves va a ser un día clave porque se va a tratar en el Congreso, en el Senado específicamente, las modificaciones a esa ley. Y hoy, ahora vamos a conversar con los propios líderes para saber cómo están pasando, para escuchar de boca de ellos mismos cuál es la situación en la comunidad y cuál es el pedido que vienen a hacer a las autoridades y a la ciudadanía. Me acompañan Wilfrido Ramos, que ya está acá con nosotros, también Albino Gómez y Aníbal Flores. Entonces, iba a arrancar esta entrevista preguntándole a Wilfrido cuál es la situación en la comunidad de aquí de AXA, cuál es el problema, si puedes contar de cero, por qué no pueden llegar a sus tierras. A pesar, muy importante este dato, de que hay una... que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dictó una sentencia favorable exigiendo al Estado que ustedes puedan acceder a las tierras que les corresponde Wilfrido. ¿Cuál es la situación en pregunta? ¿Qué es lo que te ha pasado? Estaba pelado, ¿te imaginaba? Sí. Estaba pelado, ¿te imaginaba? Estaba pelado, ¿te imaginaba? Oye, ya ponía el pecado. Estaba pelado, ¿te imaginaba? ¿Estaba pelado, ¿te imaginaba? Sí, ya estaba. ¿Cuántos? ¿15, 20 años? ¿25, por año? Ya, ¿me? En la situación, comunidad, ¿cuáles son las necesidades que tienen en la comunidad? Estaba pelado, y a la gente por allá, hay un tono de ruta. Claro, porque hay que decir que ellos están viviendo al costado de la ruta, sin poder acceder a sus tierras. con nosotros, Albino Gómez. Buen día, Albino. Buen día, Balapote. Tranquilo, pa. Quería preguntarte qué opinión les da las autoridades. ¿Va a seguir las autoridades fuera Alvino? ¿Va a dar respuesta? Bueno, la autoridad nacional siempre hay dificultades entre los problemas, siempre hay que presentar allá. la autoridad nacional y la autoridad nacional en la autoridad nacional se va a funcionar. Para mí, cada unidadable institucional como yo fallo la ley El año pasado, ley 64-65, hubo dos días aprobados. Sin embargo, hoy hay problemas en la ordenada. Porque Charupila, con fuego que llegaba al Parlamento, no se modificaba nada el punto allá. Entonces, hay problemas en la burocracia. Existía siempre allá. Y con las bolas superadas, las niñas tendrían. Tanto voluntad de la autoridad de la bolas superadas. Por ejemplo, yo me he dicho que en la vida de las maísas es un ambiente. Sin embargo, yo me he dicho que en la web, las familias de la comunidad, y que esto no ha hecho esto es favorablemente la comunidad la sufrimiento la comunidad Y también le quiero preguntar a Níbal Flores, que está al lado, este jueves es un día importante, Aníbal, porque este jueves justamente se va a tratar en el Congreso las modificaciones a la Ley Ayepa. Así mismo, buen día. Bueno, Aníbal es la máxima autoridad de Paraguay, pero sobre todo la cosa allá. Gracias por un lado, el Estado cumplió el desarrollo de la comunidad. Como dirigente y como cabeza de la familia, por el tiempo y por el futuro. Gracias. 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 Bueno, también nos acompaña Adriana Agüero. Ella es coordinadora del área de casos y litigios de Tierra Viva. Buen día, Adriana. ¿Cómo estás? Buen día, Jorge. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos hoy en su casa. Estamos en Tierra Viva. y quería pedirte que si podamos contextualizar en términos jurídicos en qué consiste lo que se va a tratar el jueves o mañana en el Congreso. ¿Es una ley para modificar la otra ley? ¿Cuáles son, en términos técnicos, los detalles de lo que se va a tratar mañana en el Congreso y por qué es tan importante Adriana? Antes que nada, muchas gracias por el espacio y también por el acompañamiento que vienen realizando a esta lucha. Es una lucha muy larga que vienen acá los compañeros sosteniendo la comunidad ya que alza en general. Más de 20 años de estar a la vera de la ruta, perdiendo vidas, jóvenes, también a los ancianos de la comunidad que han quedado a la vera de la ruta. Así como decís, mañana es un día clave. Se estaría tratando en el Congreso, en la Cámara de Senadores, la modificación de dos artículos de la Ley 64-65 que había sido promulgada en diciembre del año pasado, del 2019. Esta ley que se tratará mañana es una modificación por algunos errores formales que tuvo la ley anterior. En el trazado realizado por técnicos, y eso es bueno recalcar, ¿verdad? Que el origen de este inconveniente con el cual nos hemos topado en el momento en que hacíamos el seguimiento al cumplimiento de la misma, ha nacido dentro del Estado, dentro de instituciones públicas que han realizado informes y trazados con errores que han llevado y causado también que esta ley promulgada no pueda ser ejecutada así como se pensaba, ¿verdad? Hay coordenadas, yo no soy técnica, ¿verdad? Pero sí hay coordenadas que no estarían concordando con las fincas y padrones que habían sido afectadas por la Ley 64-65. Entonces, para el Ministerio de Obras Públicas, la dirección que debía realizar la ejecución de esta ley fue de sentimiento imposible. Es por eso que se vino acompañando desde Amnistía, CODEUPI y Tierra Viva. Todo el trabajo de modificación de esta ley, los proyectos y propuestas, se han analizado diferentes propuestas, se buscó por todas las formas posibles no llegar a esta modificación legislativa, ¿verdad? Hemos facilitado otras propuestas que no han sido acogidas, pero ahora, ya que está elevada por el mismo Presidente de la República esta propuesta de ley, estamos acompañando, ¿verdad? y sobre todo tratando de velar por el cumplimiento irrestrito de este trazado, porque eso también es importante. La modificación de la ley lo que busca es que se cumpla el trazado que se había establecido, si bien las coordenadas no eran las correctas, el trazado sí debe quedar, y lo que la ley que se está tratando, que se va a tratar mañana, busca es adecuar esa ley al trazado que ya se había aceptado por la comunidad. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Adriana. También les quiero agradecer sobre todo a los líderes indígenas que viajaron más de cinco horas para venir a esta asunción, para entrevistarse con nosotros, pero también para reclamar sus derechos y sobre todo hacer este pedido a las autoridades. Reiteramos que hace más de, ya son prácticamente dos décadas que están esperando poder acceder a sus tierras. Ya hay una sentencia de la Corte IDH para el Estado paraguayo para que les dé las tierras que les corresponde. Parecía que ya estaba todo resuelto a finales del año pasado. El Presidente promulgó la ley para construir el camino que les permita llegar a sus tierras, pero, oh sorpresa, ahora nos encontramos que hay algunos errores en el documento. Lo que mencionaba Adriana, errores que provienen de los datos proporcionados por el propio Estado. Entonces, por favor, que pase algo y que le decimos a todos los senadores, también a los diputados, porque el documento después va a pasar a diputados, que tienen en sus manos el futuro y la vida de estos líderes indígenas y que, por favor, ellos necesitan con urgencia que sean aprobadas las modificaciones a la ley de camino a Yaquiaxa. Muchísimas gracias a todos y todas por sumarse a esta transmisión y vamos a estar manteniéndoles al tanto, vamos a darle continuidad a este tema porque esta comunidad indígena debe acceder a su derecho a la tierra y debe, el Estado debe cumplir la sentencia de la Corte IDH. Muchísimas gracias.